Si tienes el cabello rizado, este es el orden que deberías de tomar en tu rutina Y aprovechando te voy a revelar los productos que suelo usar Casi siempre los varío porque me gusta probar cosas nuevas Pero estos están entre mis favoritos, así que no me iba a arriesgar a mostrarte algo que no me gustara Lo primero obviamente es comenzar con tu cabello limpio Así que es mejor usar un shampoo como primer paso Ya que a mi parecer queda muchísimo mejor el resultado cuando tienes el cabello limpio Este que yo uso, lo uso de diario porque es apto para usarlo de diario Es muy gentil y huele divino, de verdad que... Lo siguiente es acondicionador El acondicionador es muy importante para evitar el frizz en tu cabello Que por cierto tengo el cabello mojado porque ahorita lo voy a estilizar Antes de que me vayan a afunar Pero este también es apto para co-wash de hecho Pero les recomiendo muchísimo el acondicionador El acondicionador es la clave para evitar el frizz en tu cabello Obviamente que acompañado de buena técnica y los productos influyen, etc. Pero, o sea, acondicionador Después de limpiar muy bien mi cabello uso una mascarilla hidratante Y esta me gusta porque me la dejo 3 minutos y no tengo que estar media hora ahí Esperando que se absorba bien y que me deje el pelo suave Entonces, además de que contiene biotina y hace que mi cabello crezca mucho más rápido Ya saben que los cabellos rizados se encogen más Es mejor como que ayudar a acelerar el proceso de crecimiento Así lo que vas a hacer después de la ducha A mí me encanta hacer esto en la ducha realmente Pero hay gente que lo hace después de la ducha Y es la crema hidratante Para mí la crema hidratante juega un papel fundamental Porque siento que los rizos se me definen más bonitos Quedan muchísimo mejor Se dan cuenta que aquí mis rizos no están tan definidos Porque no tengo crema de peinar No tengo absolutamente nada Y es normal que se vea así si no está estilizado Esta crema de peinar ha sido lo mejor que he conseguido Para mi cabello en transición Porque mis puntas no se definen tanto si yo no las defino Ni si uso los productos adecuados Así que esta crema es de mis favoritas Lo siguiente que hago es usar gel Este es bastante ligerito por cierto Si te gustan los gels ligeros seguramente te va a gustar este Y el gel te ayuda más que todo a mantener la definición de tus rizos por más días Nunca te saltes el paso del protector térmico Sobre todo si vas a usar difusor Me parece fundamental y muchas chicas no lo hacen Protejan su cabello del calor así sea que usen difusor Este gel spray es súper fácil de aplicar Y me da como con brillitos chéveres que me gusta bastante Por último esto lo aplico con el cabello seco O antes de usar el difusor Realmente me gustan ambos acabados así que bueno Es el aceite y este principalmente es mi favorito Incluso cuando me plancho el pelo Ya saben que yo me plancho el pelo a veces No me funen Pero esto me deja el brillo espectacular ¿Ok? Este aceite es divino, divino, divino Además de que fácilmente podría usar este aceite Antes de usar el difusor Y me serviría como protector térmico A la vez me da un brillo bonito Esto te puede ayudar incluso a quitar la capa dura Cuando ya está seco Entonces si agregas un aceite Y me lo van a agradecer No es como que sea lo más necesario en el mundo Pero si quieres un brillo bonito Amiga Ya sabes No es como que sea lo másailed